No se la lleven todavía Aquí se está poniendo bueno Está la música en su punto Está tocando el acordeón No se la lleven todavía En el reloj es muy temprano Ella es la estrella de este baile La más bonita del salón La más bonita del salón Si ella se va de la fiesta Se acabará la alegría Se acabará la armonía Y la ilusión de la orquesta Si ella se va de la fiesta Lo tomarán por desaire Ella es la estrella del baile La sensación de la fiesta La más bonita del salón La más bonita del salón No se la lleven todavía Aquí se está poniendo bueno Está la música en su punto Está tocando el acordeón No se la lleven todavía En el reloj es muy temprano Ella es la estrella de este baile La más bonita del salón La más bonita del salón Si ella se va de la fiesta Si ella se va de la fiesta Se acabará la alegría Se acabará la armonía Y la ilusión de la orquesta Si ella se va de la fiesta Lo tomarán por desaire Ella es la estrella del baile La sensación de la fiesta La más bonita del salón La más bonita del salón ¡Nos vamos! La más bonita del salón La más bonita del salón ¡Nos vamos!